La evidencia de casos graves por humedad es el acero expuesto con síntomas de corrosión, pero ¿cómo saber si una loza está por colapsar? Algunas normas plantean escenarios posibles cuando el desplome sobrepasa los dos centímetros. Dar los mantenimientos preventivos en el caso que tengamos este tipo de circunstancias para que prolonguemos la vida útil de la edificación. Y también protejamos la salud porque si bien afecta la estructura, también hay tipos de humedades que van provocando moho, hongos, que pueden afectar la respiración. Las pinturas también son fundamentales para la protección de las estructuras. Actualmente existen pinturas autolavables plastificadas que tapan las grietas con una duración de hasta 10 años. Productos llamados estucos fibratados que aplicados en las fachadas cubren las grietas y permiten el ahorro al aportar un acabado blanco o incluso pigmentados al acabado deseado. Incluso resinas acrílicas de hasta 15 años de duración que protegen de los rayos UV. Hay algunas pinturas específicas que son pinturas elastoméricas reflectivas. Esto es como un tipo impermeabilizante. Normalmente estas pinturas vienen en color blanco o en algún color muy claro, colores pasteles. Esto nos va a ayudar muchísimo más porque viene una capa aproximadamente que forma de 2 milímetros aproximadamente sobre el mismo muro. Y esto nos va a ayudar bastante a la cuestión de que el color blanco nos va a dar una reflexión bastante buena y vamos a evitar que también el interior sea muy caluroso. El impermeabilizar también es un mecanismo para disminuir la temperatura en el interior, preferente el impermeabilizante blanco sobre el rojo. Con este el ambiente será más cálido. Y más si se considera que a nivel nacional solo el 6% de las viviendas cuentan con aislamiento térmico y el 1.2% con aislamiento acústico. Reporto para Meganoticias, Keila García Méndez.